¡Ahí tenemos! ¡Uh! Le he metido, le he metido ¡Ja! Hola, charpas, ¿cómo vas? Soy Churneo y estamos con tu app de Misfits Y a ver este es un nuevo juego de pegar tiros En tercera persona que encontré investigando por internet La verdad es que he visto algunas imágenes El juego me ha llamado un montón la atención, así que lo que hice Fue contactar con los creadores del juego Porque el juego, como veis ahí, está en alfa Le pedí una key y me la han dado, tío, muchas gracias, de verdad En serio, muchas gracias por el apoyo Porque tenía muchas ganas de probar este juego aquí todos juntos en el canal Lo acabo de abrir, no he jugado ninguna partida No tengo ni idea de cómo estará Aquí pone Quick Match, Create Match Browser Match, Quick Match Partido rápido será esto, no, a ver, partido rápido Porque como digo, es primera toma de contacto total Es con estéticas y rollo cómic Y está muy guay, tío Digo, pues vamos a jugar aquí todos juntos, qué cojones A ver, equipo azul Equipo tal Pero hay gente jugando ahora o no hay gente Unirse, bien Ya estoy unido al lobby, lo que pasa es que tengo que esperar Igual que venga gente Y como el juego es muy nuevo, igual no hay nadie A ver, me he salido Porque no había nadie Y voy a intentar darle aquí Y le voy a dar a unir ¿Me puedo unir entonces para jugar o no puedo jugar? Hostia, este mapa es diferente al otro Es que el juego es nuevo A ver, equipo verde, equipo rojo Unirse Me uno al equipo rojo Bien, a ver, podemos saltar con la barra Puedo disparar Hacemos zoom Puedo correr con el ship Pero podemos echar partida o no podemos echar partida O tenemos que esperar a que venga la gente Pero ese creo que es de los míos, ¿no? Sí, este es de los míos Este es de los míos Este es de los míos Pues es que no podemos jugar, tío Entonces no hay gente No podemos Oh, mierda El servidor ha caído Y se ha cerrado Por favor intenta unirte de nuevo Pero si es que no hay nadie A ver, browser match Eh, no se puede jugar ¿Qué pasa? Personajes, armas Personajes Bien, estos son los personajes Personajes Esta es una chica Tenemos aquí un tío Ahí Aquí tenemos un calvo Bien Aquí tenemos una chavala con una coleta Bien Aquí tenemos un pavo que va como con Assassin's Creed Bien Y ya está A ver, volver Bien, pero yo quiero jugar, tío Yo quiero jugar Pero vamos a ver No están abiertos los servidores Browser match Construcción Headhunter Unirme Bien Headhunter Casa recompensa A ver Quiero jugar Unirse Elite Join En el equipo verde Bien Me he unido al equipo verde Esto es rollo Counter Se parece un poco Estéticamente al Fortnite Un poquillo también Oh, no me lo puedo creer Pero por qué se sale, tío A ver Create match Quit match Si le doy a quick match Pero no puedo jugar No, aquí no se puede jugar No hay nadie No hay nadie, tío Un juego que está vacío, colega No me lo puedo creer Browser match Construcción Uno de diez Uno de veinte Unirse Vale, pues me uno, tío Y me uno a otro equipo O sea, me uniré A este y ya está Por lo menos A ver si podemos matar Al colega A ver Bien Tenemos que intentar Encontrar al otro pavo, ¿no? Aquí un uno contra uno Pues ya está Un uno contra uno A ver si lo veo El tío Para cambiar de arma No se como es A ver Aquí tenemos una construcción Eh, me ha aparecido Verlo ahí Pero ese Eso no es de mi equipo Pues me lo cargo Hortia Me está disparando El hijo de puta A ver Equipo azul ¿Ha aparecido un nota? No tengo ni idea Que ha pasado aquí A ver Pero no puedo No puedo ¿Pero quién lo ha matado? Ah, que ha aparecido un nota Ha aparecido un tío Ese creo que Ese creo que es de los míos A ver, recargar ¿No tengo balas? A ver F para coger Bien Una SMG A ver Ahí viene uno Pero dispara Le he fumado Vamos, vamos Headshot Headshot Ja Le hemos pegado un tiraco Bien, perfecto A ver Para coger con F F Ahí viene un nota Esa de los malos Vamos Hortia Se la ha cargado Se la ha cargado Pero para cambiar de arma Cómo es esta mierda, tío A ver Vamos, vamos, vamos A ver, recargar No Vamos, vamos Pero dispara Pero por qué no disparas Si le estoy dando el click Tengo Dos de diez balas Respawn Pero me han matado No han podido matar Click para hacer respawn Pero vamos a ver Quiero disparar, tío Quiero matar Quiero matar, quiero matar Vamos a subir por aquí ¿Esto lo puedo coger? F No lo puedo coger, tío No me jodas ¡Hostia! Me ha aparecido por detrás Ah, no Esta es de los míos Esta es de los míos Esta es de los míos Mierda, se ha bugueado Vamos Vamos, vamos, vamos Este igual Ha jugado alguna partida Y sabe más o menos Por dónde moverse ¡Hostia! ¿Se la han cargado? Ah, no La ha matado La ha matado a mi compi A ver Hay que moverse Hay que moverse rápido Hostia Es una gatling ¿La puedo coger? A ver F para coger arma ¡Uuuuh! ¡Chaval! Esto tiene que meter Muy mucho Pero si no veo a nadie Para matar Ya me dirá ¿Dónde están? ¡Allí, allí, allí, allí! ¡Allí! ¡Vamos! ¡No! Pero si le estaba dando ¡Hijo de puta! Si le estaba dando Tiene que moverse Vamos Hay que matar a ese cabrón A ver Esto lo puedo coger Me tengo que agachar F Bien Vamos por aquí Vamos por aquí A ver si le puedo hacer El envolvete Ese es mi compi Ese no es ¿Y dónde está el otro? ¿Esto qué es? ¿Comida? Eso no me lo puedo coger A ver, a ver, a ver Vamos por aquí Vamos a seguir a nuestro compañero Vamos a seguirlo Tío, pero espérame ¿Dónde están los colegas Para matar? Esperemos que cuando pasen los días Vaya entrando gente Porque macho Pintado, muy guay ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hijo de puta! Pero si le había Si le había dado el clip Para disparar ¿Qué me estás contando? Madre mía A ver Esto me lo puedo llevar Cógelo Ametrolladora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Pero si le había enchufado un montón Esto es una bobida, eh, tío Esto es una movida muy gorda, tío A ver Cógela, ametrolladora Cógela Venga, ametrolladora ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A full, tío! ¡Que se va para allá! ¿Qué pasa? ¿Hay más gente ya? Sí, sí, sí Hay más gente ¿Está entrando gente? ¡Vamos! ¡Hostia! Me están haciendo mierda ¿Me desangro o qué? A ver, recargar No tengo bala Genial A ver Pero muere, mamón No muere, tío Está entrando gente, tío Está entrando gente ya ¡Hostia! ¿Eso qué coño ha sido? Pero no me dejan hacer nada, macho No me dejan hacer una puta mierda, tío Qué fuerte A ver Se hace de día también, eh Eso mola, eh Nadie Nadie Vamos, vamos, vamos Hay, hay hay una Hay una arriba Pero es que este arma Con este arma Con este arma no voy a hacer una mierda, tío A ver Vamos, quédate quieto No me deja, tío Mierda, va por ahí No puedo, no puedo ¿Dónde está el tío? Pues si estaba aquí detrás de la piedra ¿Qué se ha pirado? Va por ahí un otro ¡Ahí tenemos! ¡Uh! Le he venido, tío Le he metido ¡Ja! Por fin, tío, por fin A ver A ver, a ver, a ver Vamos Hay que moverse, hay que moverse Hay que moverse ¿Esto qué? ¿Otro sniper? Vamos Está disparando por aquí Vamos a los tiros Nosotros vamos a los tiros, eh Da igual Vamos a los tiros Aquí ni nada Tienen que estar por el medio, ¿no? Ese es mi compañero ¡Eh, eh! Está con uno, está con uno Mierda, la ha matado A ver Vamos, vamos, vamos Pero si es que no dispara saltando No dispara saltando Esa es la putada, tío No dispara saltando A ver Hay de uno ¡Hostia, madre mía! ¿Cómo me han matado? ¿Y de dónde? ¿Cómo me han matado? ¿Y de dónde? ¿Ya está? Equipo rojo Éramos dos contra dos No me puedo echar otra Browse match Aquí Cash grab Dragon back Le damos a unir A ver si podemos echarnos otra rápida Mapa nuevo Hostia, pues el juego está guapo Lo que pasa es que hay que pillar las dinámicas, tío Hay que pillar las mecánicas A ver, unir Bien Pero todavía no podemos empezar, ¿no? El juego empieza en dos Uno Bien, ya empezamos Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Ahí pone a 42 metros ¿Y esto qué? ¿Una modalidad diferente? ¿Hasta acá? ¿Atrapa la bandera o algo? Hostia, pues ahí hay un nota, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dispara! Ya, ahí está, tío Lo matamos ¿Esto qué es? ¿Qué tiene el tío? Bolsa de dinero ¿Y tengo que llevar el dinero hasta allí? A ver, a ver, a ver Igual estos con misiones A ver ¡No, dispara! Dispara, dispara, fumado ¡No! Si tenía la pasta Me parece que la tengo que llevar hasta el helicóptero A ver Vamos, salimos ¿Esto qué es? Cogemos la Gatling A ver si la puedo coger Bien Coge la Gatling ¿Dónde está la colega? Tiene que estar por ahí Ahí está ¡Vamos, carga! ¡Uh! ¡Toma, gencho, chaval! A ver si puedo coger la pasta Bien, me llevo la pasta Y tengo que llegar a hacer el helicóptero Vamos, vamos, vamos Vamos, tengo que llevar la pasta al helicóptero ¡No, no, corre! ¡No! ¡Pero si estaba llegando, tío! ¡Hija de puta! A ver, clic para hacer el pau Vamos Aquí ya el arma no ha salido Aquí hay una bolsa de pasta Mira, aquí hay una bolsa de pasta A ver si le puedo hacer la envolvente, tío Y tirar por aquí A ver si no me ve Vamos, vamos Tengo que llegar al helicóptero ¡No! ¿Qué pasa? Tengo que llegar al helicóptero Vamos, vamos, vamos al helicóptero A 47 metros ¡30! ¡Vamos, helicóptero! ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dropear? Estoy aquí ¿Ahora qué tengo que hacer? He llegado al helicóptero Ah, me puedo inclinar también Como en el Battleground A ver F, R Disparar Dropear Soltar Nada C No puedo hacer nada, tío Esto es una mierda, colega ¡Si tenía la pasta! ¡He llegado al helicóptero! No entiendo entonces ¿Qué pasa en esta modalidad de juego, la verdad? Hay que coger la pasta Llevarla al helicóptero, ¿no? Pero vamos a ver si yo he trincado la bolsa, tío He trincado la bolsa, tío No me jodas A ver, pilla esta mierda ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Pero reviéntala, tío! ¡Ahí está, headshot! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con dos cojones! ¡Píllala! ¡Píllala el arma! ¡Píllala! ¡Píllala! ¡Pero píllala, tío! ¡Pero pilla el arma! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Si es que si trinco la pasta Y la llevo al helicóptero Pero no sé qué hacer Y se hace de noche Ahí tengo tres helicópteros Igual es que tengo que llevarla al mío Al mi helicóptero A ver ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Igual este helicóptero no es ¡Vamos! ¡Horstía! ¡Vamos, vamos, vamos! Por aquí Igual es eso, igual es eso Igual es llevar la pasta a mi helicóptero A ver ¡Vamos! Sí, me parece que sí Ha hecho un sonido Y creo que tenemos que llevar la pasta al nuestro Bien A ver Ahí tenemos otra bolsa de dinero Salta Trinca Eso es ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! Está ahí, está ahí, está ahí A ver si podemos llegar ¡No! ¡Hija de puta! Si estaba llegando, tío A ver Clic para respawn Aparezco aquí Hay bolsa de dinero allí, eh Bolsa de dinero Vamos Trinca Cógela Bien Vamos al helicóptero Corre Vamos, vamos, vamos Coge la pasta, coge la pasta Corre, vamos con la pasta Ahí está, soltamos la pasta Bien Vale, va por ahí Ahí está Kill shot Ahí está Vamos, tengo que coger la pasta A ver cómo puedo subir por ahí Tengo que subir Vamos, sube Cogemos la pasta Vamos al helicóptero Mierda, va por ahí ¡Corre! ¡No! ¡Mierda! Si lo estaba haciendo Canela, tío Lo estaba haciendo Canela, vamos A 60 metros Vamos Vamos Mierda, han cogido la bolsa de dinero Pero no veo dónde está Vale, allí ¡Vamos, quieto! Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Tenemos la pasta Vamos al helicóptero Vamos, vamos, vamos 50 metros 30 metros Suelta Ahí estamos Soltamos la pasta Bien Me pegan un tiro A ver Ha aparecido otra bolsa de dinero Pero ya no me da tiempo, tío ¡Quieto! ¡Mierda, se me ha acabado la pala! ¡Pero recarga! 4 segundos Bolsa de pasta Bien, la trinco ¡No! ¡Mierda, se ha acabado el tiempo ya! Sí, se ha acabado el tiempo Bueno, esto Madre mía Ahí le ha cogido más billetes que yo Eso está claro Pues vale, Charly Me parece que la vamos a dejar por aquí Madre mía Esta primera toma de contacto del Misfit La verdad es que el juego está muy guay Eso sí, tiene un montón de modalidades de juego Que yo desconozco cuáles son Y he tardado un montón en poder jugar Parece que éramos 3 personas, 4 personas Y en esta última modalidad de coger la pasta Y llevar al helicóptero Me parece que éramos solo uno contra uno Pero claro Se nota que la gente Desde que ha salido La alfa está dándole caña, tío Se conocen las mecánicas Y tendrá experiencia en esta clase de juego Pero está guapo, tío Me ha gustado Ya no sé lo que habrá parecido Charped AMLO si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno, la vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dale a like, suscribiros y no olvides comentar Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!